hola amigos buenos días qué tal cómo les va bendiciones en este nuevo día y qué tal si comenzamos el día con un delicioso licuado lleno de nutrientes y muchos beneficios para nuestro organismo les quiero compartir que en mi semana del coco pues ya les había mostrado cómo obtuve leche de coco y me quedó este bagacito que estoy utilizando en varias recetas y esta mañana vamos a disfrutar una receta que es me encanta porque nos ayuda a equilibrar nuestras hormonas nos da energía nos da fibra y nos da un sabor delicioso que lleva vamos a darle hojas verdes a nuestro organismo las que tú tengas en tu casa puede ser acelgas puede ser espinacas puede ser que él incluso pueden ser hojas de lechuga de lechuga de verde oscuro le vamos a poner pues un puño no cuáles son nuestros ingredientes otro es nuestro coco en caso de que no tengas el coco rallado el bagacito puedes usar trozos de coco o un vaso de la leche de coco o alguna lechada de almendras o alguna otra nuez mi ingrediente estrella también de esta semana que estoy probando todos los beneficios que nos da el cacao el cacao en su forma natural pocos lo conocemos porque es totalmente procesado es el chocolate conocemos y que pues siempre lo hemos disfrutado con dulce o sea endulzado y con mucha con leche por eso nos hacemos adictos al cacao al chocolate que en realidad es esta semillita esta semillita pues le quitas la cascarita si lo consigues así en crudo pues nada más hay que tostarlo un poquitito para que la cascarita se salga es amargo totalmente pero lleno de un mineral muy poderoso que se le llama magnesio el magnesio nos va a ayudar mucho a nuestra función hormonal bueno pues yo ya lo hice en polvo lo pulverice también con mi licuadora estrella que nos permite tener ya listo para usarse en el licuado pues le vamos a poner entonces la taza de hojas verdes la taza de coco o de leche de coco y una cucharada sopera de este maravilloso alimento que nos va a dar muchos beneficios con que lo puedes endulzar esta semana también conseguí dátiles los dátiles son una fruta del desierto que tiene una endulzante muy especial yo ya le está tan suave que le pude quitar la semilla y no lo tengo no lo tuve que remojar así que si encuentras esto le estás dando más minerales a tu organismo si no encuentras pues también busca las hojas de stevia las hojas de stevia en su estado así normal natural así es verde no es un polvo blanco como nos lo han querido este inventar en la industria o miel de abeja miel de abeja que sea cruda que no esté pasteurizada y que te va a aportar también muchas enzimas o aminoácidos y proteínas y minerales aunque sea dulce pues en la mañana ese tipo de azúcar tu cuerpo lo va a asimilar mejor así que pues vamos poniendo los ingredientes en la licuadora las hojas estas estas para dos personas así que le puse dos dátiles le puse dos cucharadas soperas de cacao y pues mi taza de coco rallado que le voy a agregar como un vaso con agua y ya el dátil me lo va a endulzar vamos a dejar que trabaje un ratito la licuadora nos llena este colorido verde por las hojas verdes para quien es ideal este licuado pues tanto para chicos como para grandes no hay edad todos ocupamos llenarnos de minerales mejor en la mañana tenemos una deficiencia altísima en magnesio potasio y calcio está muy espeso le voy a agregar todavía me falta un poco de agua porque es para dos personas pero bueno para que lo vean y sepan que es facilísimo uy sabe delicioso aunque el color es verde si tú se lo pones a tus hijitos en un vaso que no se vea el color sabe a chocolate y el dátil le dio ese dulce y el coco le dio esa cremosidad me faltan agregarle unos minutitos más a la licuadora para que lo disfrutes en casa así que corre a buscar los ingredientes más tarde le voy a poner la información completa de los beneficios que te aporta el coco que te aporta el cacao y que te aporta el dátil todo eso bueno junto con la clorofila y esa energía viva que viene del sol en nuestras hojas verdes te van a llenar de muchas muchos nutrientes en este día para que lo empieces al máximo por algo Popeye era tan fuerte y poderoso por la energía que le proporcionaban las hojas verdes que era la espinaca bueno que lo disfruten bendiciones y ya saben mi recetario impreso o digital que también pueden adquirirlo estamos pendientes en el próximo video buen día bendiciones hasta pronto bye